Has caído otra vez en nuestra trampa Nos quedaremos despiertos de madrugada Y ponernos a mirar por la ventana Deseando verte ya por fin mañana Despertarnos y matarnos bien a besos Lo eres todo, eres blanco y eres negro La ternura y el valor de nuestros pasos Que a tu lado por fin he logrado darlos El camino de subir hasta la alambra Los paseos por las calles de Granada Las historias de desastres y animales Las miradas, ojalá sea interminable Todavía esperamos a que vuelvan los abrazos Y los besos que dejamos guardados para hoy No hace falta imaginarse que esto sea interminable Pues estoy aquí contigo y sé muy bien ya lo que soy Me haces falta, dijo el cono al helado Yo no puedo sin que estés aquí a mi lado Sonriendo y cantando entusiasmado Lo que sea para te reír un rato El paseo por aquella playa Luna roja, la única que nos miraba Las estrellas tímidas la acompañaban Tu recuerdo, lo único que me hace falta Las llamadas me has mandado algún mensaje Imposible no volver a imaginarme Nuestras manos abrazadas por la tarde Las miradas, ojalá sea interminable Todavía esperamos a que vuelvan los abrazos Y los besos que dejamos guardados para hoy No hace falta imaginarse que esto sea interminable Pues estoy aquí contigo y sé muy bien ya lo que soy Todavía esperamos a que vuelvan los abrazos Y los besos que dejamos guardados para hoy No hace falta imaginarse que esto sea interminable Pues estoy aquí contigo y sé muy bien ya lo que soy Has caído otra vez en nuestra trampa Nos quedaremos despiertos de madrugada Y ponernos a mirar por la ventana Deseando verte ya por fin mañana Soy tantas palabras y a la vez ninguna Soy la voz callada que ya nadie escucha Soy el soplo de aire que ha apagado a tu memoria En una noche de invierno como esta Que soy la indecisión que tu cabeza inunda Soy todas las vueltas que dejaron dudas Nuestro sitio favorito que ahora me parece frío Tú no estás Da igual el lugar El momento, la historia que viste pasar Ay, ya no queda más Da igual el lugar El momento, la historia que viste pasar Ay, ya no queda más Soy todas las letras que forman tu nombre Soy yo en la distancia que ya no recorres Una historia interminable que supo acabar contigo Que recuerda todo eso que ya nunca nos dijimos Soy lo inesperado que ha llegado a tu vida Soy los tres segundos que marcan la despedida El momento en el que nunca los dos nos dimos la vuelta El camino que seguimos La mirada que hoy se cierra Da igual el lugar El momento, la historia que viste pasar Ay, ya no queda más Da igual el lugar El momento, la historia que viste pasar Ay, ya no queda más Me doy cuenta que no estás Me doy cuenta que no estás Que ya no estás aquí Me doy cuenta que no estás, me doy cuenta que no estás aquí Dos planetas separados, dos historias que contarnos Una vida, solo un barco, un camino pa' regarlo Contaminación espacial, no me deja respirar El aliento ya nos falta y el plástico me atrapa, ¿lo ves? El sol ya no se muestra completo, lo cubre una masa gris Las olas que aún no han roto dependen de nosotros, tú y yo No te rindas, es el momento, crea vida Haz lo nuestro, mil historias y un encuentro objetivo Salvarlo a tiempo, no te rindas, es el momento, crea vida Haz lo nuestro, mil historias y un encuentro objetivo Salvarlo a tiempo, y animales gritan muy alto ¿Qué te pasa? No te rindas, no te rindas, es el momento, crea vida Haz lo nuestro, mil historias y un encuentro objetivo Salvarlo a tiempo, no te rindas, es el momento, crea vida Salvarlo a tiempo, no te rindas, planeta, casa, salva vidas No hay una amenaza, mar adentro o tierra firme No hay motivo para rendirse Corres tanto atrás de mí No persigues y abandonas nada sobre ti Te lo llevas todo, no devuelves nada ¿Cuántas horas transcurren al parpadear? Eres tú y el tiempo 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 Desde ayer ya no vuelves Si es que ya no lo entiendes Lo hice todo por desimular Por hablar un poco más Que devuelvo un segundo De todos los minutos Por los que quise y no pude pasar Esperando que pases Que vuelvas, que escapes Y que me digas quién soy Eres tú y el tiempo Eres tú y el tiempo Eres tú y el tiempo Desde ayer ya no vuelves Si es que ya no lo entiendes Lo hice todo por desimular Lo hice todo por desimular Por hablar un poco más Que devuelvo un segundo De todos los minutos Por los que quise y no pude pasar Dejas la última nota Firmando con la tinta roja Que no vuelves Y desde ese momento Te pregunto Y ya no te encuentro Quién amas Eres tú y el tiempo Eres tú y el tiempo Desde ayer ya no vuelves Si es que ya no lo entiendes Lo hice todo por desimular Por hablar un poco más Que devuelvo un segundo De todos los minutos Por los que quise y no pude pasar Lo hice todo por desimular Desde ayer ya no vuelves Y es que ya no lo entiendes Lo hice todo por desempeñar Por hablar un poco más Que devuelvo un segundo De todos los minutos Por los que quise y no pude pasar Por los que quise y no pude pasar Siento de nuevo Que desaparezco Otra vez Mi voz es un eco Que nunca ha vuelto Porque Recaigo en mi asiento Y trago el silencio Otra vez Las masas siguieron Al mayor estruendo Otra vez Me ahogan las voces Ya no me conocen Me siento como invisible Otra vez Me ahogan las voces Ya no me conocen Me siento como invisible Otra vez Aún no comprendo Cuál es mi efecto No sé Que no tenga ego Un cuerpo perfecto El que Me abraza el deseo De no conocerlos Ajá Para qué Preguntan Qué pienso Cuando el daño Está hecho Ajá Déjame Me ahogan las voces Ya no me conocen Me siento como invisible Otra vez Me ahogan las voces Ya no me conocen Me siento como invisible Otra vez Me ahogan las voces Me ahogan las voces Ya no me conocen Me siento como invisible Otra vez Me ahogan las voces Ya no me conocen Me siento como invisible Otra vez Teo vez Me ahogan las voces Es de que me has dejado Parece que todo te va muy bien Y cuanto más desechas me ves Mayor es tu sonrisa Desde que me has dejado Parece que todo te va muy bien Y cuanto más triunfas ya ves Yo me hundo más deprisa Bochorno Con el calor me dejaste Y mientras subes yo caigo Y me abrazo en este horno Bochorno Hoy beberé hasta tarde por ti Tú recibiendo aplausos Sin mí Yo desplomada y perdida me escondo Escalarás Harás amigos Vida social Y yo encerrada en mi soledad Me descompongo Bochorno Bochorno Sin ti Bochorno Bebiendo Bochorno Por ti Bochorno Con el calor me dejaste Y mientras subes yo caigo Y me abrazo En este horno Bochorno Hoy beberé hasta tarde por ti Hoy beberé hasta tarde por ti Recibiendo aplausos Sin mí Yo desplomada y perdida me escondo Bochorno Bochorno Sin ti Bochorno Bebiendo Por ti Bochorno Bochorno Gracias.